hola amigos que están bienvenidos hoy vamos a hablar sobre coinbase muchos conocerán este procesador que pueden guardar pues cripto monedas vale pero también vamos a hablar de lo que es el programa coinbase air que es pues una oportunidad que están dando a usuarios elegidos ojo con esos usuarios elegidos para poder ganar cripto monedas de forma gratuita ya miren primero decirles que en derrota la crisis ya se realizó el artículo con respecto a lo que vamos a hablar hoy les voy a dejar el artículo de la descripción por si quieres chequearlo con más calma e incluso los vamos a pasar de éste para saber de qué funciona y bueno la cripto van a ganar y todo eso vale como pueden ver acá qué monedas son las que podemos ganar primero estelar lumens que después sirve también como xlm y podemos ganar hasta 50 dólares el otro set a cash basic atención y box o zr y hasta tres dólares y está hasta 10 dólares vale pero entonces cómo podemos hacer o aprovechar la promoción que es lo que debemos hacer primero vamos a hablar un poquito sobre la promoción de estela si van a su cuenta de coinbase lógicamente tienen que tener una cuenta si no pues la descripción también les dejo un enlace para que se creen una que es totalmente gratis una vez que tengan su cuenta creada van a ir acá lo que es panel y van a bajar un poco y acá vamos a encontrar la promoción de estela que como dice podemos ganar hasta 50 dólares ya por ejemplo si vamos a clic acá en lo que dice detalles lógicamente esto va a venir en inglés pero al usar google chrome clic derecho y traducir al español ya pueden leer lo ya que bueno acá tenemos esto coinbase entregando mil millones de lumen bla 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 que ustedes pueden chequear toda la información pero lo cierto es que dicen que los clientes elegibles de coinbase en los eeuu van a recibir una invitación por correo electrónico durante los próximos días para ganar hasta 10 dólares en xlm o sea estela al ver los tutoriales de estela y responder preguntas vale entonces las personas elegidas que como dice acá van a ser de eeuu van a poder ver tutoriales sobre estelar también al finalizar el vídeo les va a aparecer alguna pregunta tipo cuestionario que deben responder y por solamente el hecho de ver esos vídeos van a ganar hasta 10 dólares y pueden ganar otros 46 invitan a otros cuatro amigos que también sean elegidos ya eso es en resumen cómo va a funcionar el tema para ganar la criptomoneda ya sea con estela junto a las otras que también vamos a ver más adelante pero si tú no eres de eeuu y aún no te ha llegado un correo también tienes la posibilidad de participar en estos vídeos cómo lo vas a hacer pues quedando en lista de espera ya y cómo vamos a quedar en la lista de espera pues mira vamos a volver acá vamos a cerrar esta página y bueno si le das clic a este botoncito de color azul te va a llevar a lo que son los vídeos o lesiones ya en este caso tenemos un vídeo dos vídeos tres vídeos y cuatro o cinco vídeos entonces tú ahora si quieres puedes reproducirlo y más o menos saber de lo que se trata bien lo bueno pero el problema es que como no te han enviado el correo y no es ha sido por así decir un usuario elegido pues tampoco te van a aparecer las preguntas y por lo tanto no vas a poder ganar los 10 dólares ya entonces lo que tienes que hacer es quedar en lista como puedes ver acá déjeme bajar un poquito bueno acá mismo la parte de abajo que están viendo donde estoy apuntando con el mouse dice joy net en este caso yo ya estoy en lista usted acá no estará en lista tendrá que darle clic al botón y aparecerán en lista de espera si traduzco al español nuevamente pues acá dice ya estás en lista te avisaremos cuando sea tu turno de ganar entonces lo primero que debemos hacer nosotros es seguir los pasos que le acabo de indicar y quedar en lista y luego de eso vamos a tener que ser paciente porque quizás tarde no hasta un par de meses en enviarnos el correo para notificarnos que hemos sido elegido y poder ver los tutoriales en este caso el de este área como les digo una vez que seamos elegido que nos llegue el correo pues vamos a poder ver los tutoriales bueno de hecho los tutoriales los puedes ver dando clic acá ya pero vamos a poder verlos para poder ganar dinero que es lo que me interesa como te digo vas a ver los vídeos te van a aparecer una pregunta tipo cuestionario la respondes y por eso pues ya podría ganar hasta 10 dólares simplemente haciendo eso ya y también tenemos más cripto monedas cuáles son pues si vamos acá a coinbase eart pinchamos acá en este enlace vamos a ver las demás cripto monedas que podemos ganar pero un poquito y acá bueno tenemos el destelar que ya lo acabamos de ver también tenemos lo que es ztacash basic atención y x entonces las son las cripto monedas que podemos comenzar también a ganar pero primero tenemos que quedar en lista de espera ya entonces haríamos lo mismo no me teníamos por ejemplo le daríamos a ver en ztacash acá tendríamos pues los tutoriales o las lesiones como pueden ver y bajarían hasta quedar nuevamente darle clic al botón que le aparece para estar en lista de espera luego pues volverían y harían los mismos con las demás cripto monedas por así decirlo ya bueno acá como pueden ver me sale yo en el white list esto quiere decir que yo ya estoy lista espera en todas las cripto monedas y como les digo es simplemente eso lo que vamos a tener que hacer vamos a tener que quedar en toda la lista de espera ser pacientes y bueno hacer esto no te va a tardar más de dos minutos ya ni siquiera yo creo que más menos de un minuto en quedar en lista de espera en todas y luego pues si te llega el correo en un mes en dos meses o quizás en dos semanas tres semanas quien sabe en cuánto tiempo se demore como le digo vamos a tener que ser paciente pero si te llega el correo pues simplemente te mueres a ver los tutoriales responde las preguntas y ya estaría ganando cripto monedas de forma gratuita lo cual no está nada de mal ya así que básicamente eso es lo que debemos hacer de eso se trata lo que es con base de art y bueno como les digo también acá pueden chequear todo esto con calma en lo que es el artículo pero básicamente lo que le explicaba este vídeo es lo mismo que sale acá ya y otra cosa importante se me estaba olvidando y justamente lo acabo de ver al repasar el artículo es que también podemos aumentar las posibilidades de ser invitados a participar primero completando nuestra verificación de identidad en lo que es nuestra cuenta de coinbase ya y segundo puedes configurar nuestra cuenta para recibir correos electrónicos de marketing para eso como dice acá aquí la configuración notificaciones y marcar la casilla hay acciones recomendadas para mi cuenta todo eso pues lo vas a ver en tu cuenta de coinbase como te explicado acá pues realiza los pasos que te dicen en este artículo y con eso aumenta las posibilidades de ser un usuario también elegido ya bueno simplemente eso en este tutorial entonces las personas que aún no tengan su cuenta en coinbase puede recuerden que la pueden crear de forma gratuita y luego puedes a seguir los pasos que he indicado en este vídeo aprovechar la promoción unirse a la lista de estelar también unirse a la lista de las otras criptomonedas y hacer pacientes y esperar porque igual pueden ganar bastante simplemente viendo unos vídeos y todo eso se irá sumando a tu cuenta vale bueno hasta acá el tutorial espero que les haya servido sobre todas las personas que ya estaban en coinbase y bueno no sabía sobre esta promoción y nada más porque luego consulta en los comentarios no olviden suscribirse al canal y nos vemos en próximos vídeos adiós